José, que bonita familia, continuamos esto dice No me vuelvo enamorado, totalmente, ¿para qué? Y la primera vez, que enteré que mi corazón Me equivoque, no me vuelvo enamorado Porque esta decepción, que ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor, de volverme a enamorado Ya jamás tropezaré, que nadie me quitaré No me vuelvo enamorado, no me vuelvo enamorado Totalmente, ¿para qué? Y la primera vez, que entregué mi corazón Me equivoque, no me vuelvo enamorado Porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor, de volverme a enamorado Que jamás tropezaré, que nadie me quitaré No me vuelvo enamorado, no me vuelvo enamorado Porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor Porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor Totalmente, ¿para qué? ... ... ... Gracias por ver el video.